Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y bueno, tengo este artículo que afirma tener datos del tema de Superman, del número de enero en realidad no los he encontrado todavía, pero van a salir, están al caer en donde este Matt McLean asegura de que estaría confirmado que las ventas de Superman de este Superman nuevo de John Kent, de DC Comics, vuelven a caer en picada en enero una vez más, confirmo que tengo 100% razón, lo siento Tom Taylor y Bleeding Cool se confirma que Superman despertó y la venta de DC Comics volvió a caer en picada en enero ya que los fanáticos lo evitan en masa, si bien en mi artículo anterior confundí mis meses no importa ya que las cifras de venta de enero ya están disponibles y el Superman que despertó de hecho abandonó el top 50, tal como dije, a menos que de nuevo tal vez Superman hijo de Kalen, número 7, no terminó siendo lanzado en enero como dice Comixology por favor, corrígeme si me equivoco en Twitter Tom y Bleeding Cool asegúrate de escribir otro artículo falso al respecto bueno, empezó fuerte el McLean, empezó dándole con todo a todo el mundo los 50 mejores cómics de enero de 2022 según ICB revelan que Superman hijo de Kalen, número 6 que según Comixology se lanzó el 4 de enero de 2022 aterrizó en el puesto 42 que sigue al número 5 que llegó al sexto en el top 50 de noviembre Superman hijo de Kalen, número 7, también salió en enero y según Comixology se lanzó el 18 de enero pero no figura en el top 50 eso significa que el Superman despertado de Tom Taylor pasó del puesto número 6 en el top 50 de noviembre a no ser lanzado en diciembre de 2021 a tener un problema que cayó el puesto 42 y abandonó el top 50 por completo en enero, o sea en dos meses abandonó el top 50 del número 6 a más del 50 adivinen qué significa eso también es posible que los números posteriores de Superman hijo de Kalen ni siquiera aparezcan en el top 50 salvo algún tipo de evento lo cual es completamente un desastre de nuevo tal como dije he estado en las noticias de los cómics en el negocio de las noticias durante 14 años y también como dije significa que miles de fanáticos dejaron de comprar el título, miles a ver, esto ya lo he visto y se los he traído inclusive cuando se hizo el cambio por ejemplo de Batgirl de la saga del 2011 de Gail Simone hubo tres números con un aumento de ventas hasta de 37.000 ponele a 80.000 y después cayó 40.000 en tres números y después cayó 23.000 o sea, pasa siempre los cómics si no tenés una buena, digamos, historia o una buena escritura o algo interesante que contar se te van como la peste o sea, te dan tres números y si no, no funciona la gente se va una vez más, si me equivoco, los gráficos no lo son tom, ilumínenos con la cifra de venta para detener la confusión eso es otra cosa que digo si esto fue tan exitoso, ¿por qué no? no liberan los datos ¿por qué está todo escondido? también vale la pena mencionar que citar gráficos de ventas digitales no tiene sentido ya que la mayoría de los fanáticos no compra cómics digitales y aquellos que están interesados en piratearlos digitalmente Tom pidele a tu editor que publique el número de venta de la copia física, por favor sería de gran ayuda para aclarar toda la confusión y si las ventas son tan buenas sería una excelente manera de ayudar a promover de ese cómics y el título y me aseguraré de informarlo pero aparte es lo primero que harían mostrarían cuántos números se están vendiendo o sea, están escondiendo algo es lo que digo acá vamos a dejar a McLean afuera estoy cansado de decirlo porque muchas veces me dicen por qué mostrar estos números o por qué seguir con el tema del cómic se los voy a explicar muy corto en el 2018 varios canales dijimos de que el cómic se iba a la mierda y la mayor parte de la gente dijo que éramos unos idiotas porque era imposible que de seis más roles se fueran a la mierda hoy en día es común que digan ah, se va a la mierda el cómic sí pero justamente en el momento en el que decíamos eso hubo gente que o sea, salía a decirte de que estaban bien los cambios que se hacían y vos veías los números e iban cayendo y cuando vos decías eso y mostrabas los números te decían de que no que no, que era imposible que Marvel nunca se iba a fundir de ese nunca se va a fundir ¿no? espera dos años y con respecto a las ventas de ese cómics de enero es tan malo o peor ya que aparte de Superman todos los cómics son títulos relacionados con Batman en el top 50 como señalé anteriormente eso significa que los fanáticos solo compran cómics de Batman y no compran mucho más de ese cómics incluidos Justice League, Aquaman, The Flash, etc. hace poco hablaba con alguien en la caja de comentarios que me decía que ya se había matado la Liga de la Justicia que no era nada nuevo cosa que estoy de acuerdo con él y que eso no debería impactar en los cómics y yo le decía que en realidad gran parte de los títulos que se venden son de Batman si vos matás a Batman quedás, sí, con los cómics ponerle Nightwing que lo está haciendo bien algún otro, digamos, cómic de la Batifamilia pero vos estás sacando a Batman que es el eje ese es el problema entonces yo no sé cómo van a impactar tus ventas si vos estás sacando al eje de toda la Batifamilia eso por un lado son más de tres meses dijeron que van a estar muertas la Liga de la Justicia o sea, supongo que tendrá fecha caducida que ya les digo a reventar dos meses si los están reviviendo porque no están en condiciones de nada lo otro las ventas de los nuevos personajes no entran en el top 50 cómo va a ser DC para subsistir sin la Liga de la Justicia no tengo ni idea lo sabremos lo bueno que esto con el tiempo lo vamos a saber no es de extrañar porque DC Comics ha anunciado el evento La muerte de la Liga de la Justicia que curiosamente está ocurriendo casi el mismo tiempo que la adquisición de Discovery de Warner Media que incluye a DC Comics no puede evitar pensar que DC Comics esté en modo de pánico total por lo mala que son sus ventas si están tan preocupados por la adquisición y Discovery al darse cuenta de que DC Comics no gana dinero como se dio cuenta TIT que crearon la muerte de la Justice League para inflar las ventas y mostrarle a Discovery que DC Comics puede ser rentable yo por ejemplo DC Comics no tengo ganas de comprarlo estoy aburrido de las muertes al pedo y de los digamos la Liga de la Justicia siendo vencida ha tirado de eso hace años ya no es nuevo ya está ultra quemado sin embargo nuevamente como señalé al igual que la exageración falsa que rodea Superman el hijo de Kal-El de Tom Taylor la exageración que rodea Dead of Justice League se desvanecerá rápidamente y tal vez DC Comics junto con él salvo los títulos de Batman yo creo no sé si van a si va a tener mucha movida eso o sea la gente está muy caliente con el hecho ese porque es tirar de lo mismo que ya se ha tirado eso por un lado por el otro marca la poca serie de ese o sea la gente que se desconecte en este periodo sin héroes clásicos no va a volver o sea los que quedan los pocos valientes que quedan se van a ir y no van a volver van a perder más clientes es una movida estúpida e idiota podés tener ventas a corto plazo pero vas a tener menos venta a largo plazo se te va a ir todo el mundo cuesta menos escribir buenas historias y dejarse de de joder lo otro que me pareció bueno que tocó este artículo Discovery seguramente termine licenciando esto DC no tiene no es rentable cuesta más mantener a DC que las ganancias que te da o sea y si tiene alguna ganancia en este momento cosa que dudo pero si tuviera alguna ganancia seguramente es tan insignificante que a Discovery no le vale la pena mantenerlo ese para mí y esto es lectura personal ese es el estado de ese hoy lo ha ganado a pulso lo ha ganado a pulmón ha echado a todos sus fans no escucha la gente que compra cómics y listo pero me gustaría saber a ustedes qué opinan así que dejen todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo